Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. ¿Qué Liga MX sancionaría al Chino Huerta por su festejo obligado contra Chivas? La épica celebración que dejó Cesar y Chino Huerta en el partido de vuelta de los cuartos de final entre los Pumas de la UNAM y las Chivas Rayadas del Guadalajara tendrá sus consecuencias para el delantero de los universitarios, quien mostró una leyenda en la camiseta que portaba debajo del jersey del uniforme. Si bien este gesto no es motivo para ser sancionado con tarjeta amarilla durante el partido, sí es motivo para ser castigado de oficio por la comisión disciplinaria, por lo que a Huerta le tendrían que imponer un castigo en base al reglamento de sanciones de la Liga MX. Para buena suerte de los Pumas, este castigo no afectaría al equipo a nivel deportivo, es decir, no sería suspendido en esta lejilla y solo quedaría estipulada una multa económica menor a los 20 mil pesos, misma que podría elevarse en caso de una reincidencia. Pese a que el Chino Huerta declaró que el festejo se dio en forma de agradecimiento a la afición Aurea Azul por haberlo arropado a su llegada a los universitarios, el periodista Jesús Hernández adelantó que el mismo jugador le habría comentado que él no quería salir con la leyenda de rehecho en Seúl. El artículo 41 está especificado que está prohibido portar o mostrar playeras que contengan mensajes personales y que serían acreedores a una sanción por la misma comisión. Los jugadores y o integrantes del cuerpo técnico no pueden mostrar tatuajes o imágenes de partidos o campañas políticas, comerciales, lemas, publicidad, mensajes políticos, religiosos o personales, estampados sobre cualquier superficie, ya sea la ropa que utilice o cualquier otra. En este caso, Huerta puede ser multado con 500 días de humas, salario mínimo por mostrar esa camiseta, que serían alrededor de 52 mil pesos, 3 mil dólares. Por otro lado, Toto Salvio afirmó que Pumas puede hacerle juego a cualquier rival. Luego de eliminar a las chivas del Guadalajara, el delantero argentino Eduardo Salvio indicó que van a enfrentar la parte más difícil de la liguilla de la liga MX, pero afirmó que los Pumas de la UNAM tienen la capacidad para hacerle juego a cualquier rival. Luego de eliminar a las chivas del Guadalajara, el delantero argentino Eduardo Salvio indicó que van a enfrentar la parte más difícil de la liguilla de la liga MX, pero afirmó que los Pumas de la UNAM tienen la capacidad para hacerle juego a cualquier rival, ya sean los Tigres de la UNAM. Ahora viene lo más difícil, estamos preparados y estamos con muchísima ilusión. Intentar hacer un partido similar a lo que fue ayer con Chivas. Misma intensidad y entrega jugando de esa manera. Le podemos hacer partido a cualquier equipo de la liga, dijo. En declaraciones a su salida tras la práctica regenerativa que realizó el cuadro capitalino, el Toto destacó la ventaja que tiene su escuadra por la manera que pasa su afición en el estadio olímpico universitario. No creo que ningún equipo de la liga se sintió como jugando acá en Seúl. Creo que todos lo sufrieron. Se va la unión del equipo como la afición muy fuerte, unidos hasta el último partido, porque la verdad que nosotros lo necesitamos cada partido, apuntó. Asimismo, Salvio consideró que el cuadro que dirige su compadreota Antonio Mohamed ha ido de menos a más en todos los aspectos. Tendencia que confió se mantendrá. Creo que en todas las líneas del equipo fue mejorando y se hizo ver en cada partido, más que nada en casa, por lo que el camino es seguir creciendo. No conformarse, estamos donde queremos estar. Sentenció. Ya por último, Robert Ergas se prende y lanza mensaje de cara a las semifinales contra Tigres de la UAL. Los Pumas de la UNAM han logrado regresar a las semifinales de la Liga MX. Tres semestres después, al dejar en el camino a las chivas rayadas del Guadalajara y convertirse en el rival de los Tigres de la UAL, por un boleto a la final del torneo Apertura 2023. Tras lo acontecido en el juego de vuelta en el estadio olímpico universitario, el defensor Robert Ergas se manifestó en las redes sociales para agradecer el apoyo de la afición Aurea Azul durante el partido ante el rebaño sagrado. Noches mágicas en CEU, estamos en semifinales, todos juntos hasta el final, gracias a afición Pumas MX, escribió. Cabe destacar que los Pumas de la UNAM buscarán regresar a la final de la Liga MX en el torneo Apertura 2023, enfrentando a los Tigres de la UAL en la actividad de la ronda de semifinales en el fútbol mexicano. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.